La Madera de Algarrobo 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 Y bueno, buscamos siempre representar y representarnos así también, en donde vayamos a pintar. Poder brindarle nuestro trabajo, que creo que es algo muy valioso y espero que les guste. Era dibujar todos los días, en la escuela no estudiaba, dibujaba, quería dibujar todo el tiempo. La verdad que me pasaba más dibujando que estudiando. Cuando tengo la mano limpia es porque realmente no estoy haciendo nada. Sí, claro. Es que, bueno, el pintar es ello. El pintar es pintarse, el esculpir es esculpirse, el escribir es narrarse. Es claro, es que es arte público y el arte público implica multitud. Va dirigido a un colectivo que puede generar, como dice ella, aceptación o rechazo. Con el pasar de los años creo que estoy buscando ser humano primero. Después veré si soy artista, si llego. Perfecto. Edita todo, porque yo hablo, hablo, hablo. Adiós. Adiós.